Dulcería Don Felipe, pastelería de tradición. Más de 30 años en el mercado avalan nuestro prestigio y calidad en la entrega de nuestros servicios. Entregamos gran variedad de tortas, postres y productos de coctelería. Contamos con sucursales en Las Condes, La Reina y Chicureo, para acercar el sabor y una personalizada atención a todos quienes nos distinguen con su preferencia. Mayor información www.dulceriadonfelipe.cl